Hola a todos, soy Reyes, estamos en un nuevo vídeo, bienvenidos un día más a mi canal, estamos con Pro Evolution Soccer 2018 Vamos a jugar la final del desafío en línea, desafío en línea de esta semana que consta en ganar 3 partidos de manera consecutiva Hay que jugar cuartos de final, semifinal y la final, para ganar el desafío hay que ganar los 3 partidos de manera consecutiva Así que bueno, es el segundo intento, ya lo intenté una vez, perdí la final, pero lo que les quiero traer es un vídeo comentado en vivo, comentándolo mientras juego Pero ganando el partido, aquí tienen los cuartos de final 3 a 2, un partido bastante complicado, la semifinal 5 a 2, un partido un poquito más fácil Aunque vean un 5 a 2, es un partido que me costó también bastante Y bueno, se viene la final, antes ya les mostré mi equipo, pero ahora van a ver el equipo de nuevo Douglas, Diego, Robben arriba, Berratti, Toni Kroos, Jorginho En la defensa, el griego Olevas, Kurt Zouma, el otro griego de mi equipo, Sócrates Y en la derecha, mi lateral derecho polivalente, Florenzi, el italiano de la Roma y en el arco, Silesen Bueno, vamos a buscar rival y a ver qué tal se nos da esta final Y obviamente les incluiré, si ganamos el partido, les incluiré abriendo las 3 bolitas Y bueno, recuerden también señores, no se pierdan la MyClub YouTube League, ya empezó la liga Ya se vieron los primeros partidos, los primeros partidazos Thor, el actual campeón, debutó contra Pericao Pueden ir al canal de Thor, al canal de Pericao y ver sus partidos Partidazos, o sea, partidazos absolutamente geniales El nivel de la liga me parece que va subiendo Empezamos con la primera temporada, que fue genial La segunda temporada ya subió un poco más el nivel Y en esta tercera temporada creo que estamos por encima de cualquier otra liga, otro campeonato Lo que puedan ver, no es la Pesli Porque aquí lo intentamos jugar para pasarlo bien Pero esto no es una liga de amigos Esto es una liga para competir y sobre todo para pasarlo bien Recuerda, pásate por el Twitter, arrobaMyClubYouTube League Y por el canal de todos mis compañeros Tenemos rival, rival español de Móstoles, de Madrid Juega con la equipación del Atlético de Madrid A ver qué tal nos va Vamos, 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 vamos A ver, perfecto Di María, Dembélé, Maradona Espérate que no tenga a Cristiano Ronaldo Porque esta gente suele tener a Cristiano Ronaldo en el banco Vas a jugar de amarillo, papu A ver, en el banco tiene En el banco tiene A Huelbeck, Shatov, Suárez, Sansone y Ben Yedder Tiene equipazo, eh Tiene equipazo, tiene un recambio para los centrales Que es Matié Tiene un recambio para el medio campo que es guardado Pero en su medio campo va con Juliano, el brasileño Isco e Iniesta en el medio del campo Sidibe, Nikov, es Molinikov o algo así Su lateral izquierdo Benatia, Mascherano en el centro de defensa Burki Y arriba, ya lo dije antes Dembélé, Di María ha quitado a Maradona por Suárez Tiene equipazo, eh Tiene equipazo, bueno Creo que le podemos plantar cara Kurt Zouma, flechita para abajo Vamos a jugar con Kristiansen y con Sócrates Vamos a quitar a Toni Kroos Y a meter por aquí a Felipe Melo Vamos a jugar con dos cierres por aquí Con dos cincos, como quieran entenderlo Vamos a cambiar a Berratti por Pichi Que últimamente me está dando un buen rendimiento Pichi por aquí, aquí lo ven El portugués Pichi No recuerdo en qué equipo estaba en España Pero ahora creo que está en el Benfica Vamos a verlo por aquí Vale, no me aparece Pero me debería aparecer No, bueno, no me sale Creo que es del Benfica, eh Bueno, Dembélé Creo que va a jugar por Robben Vamos a jugar Bueno, no Vamos a empezar con Robben Vamos a empezar con Robben Luego, como recambios Marco Reus y Dembélé No está mal Vamos a poner quizá a Zapacosta Por encima de Florenzi Aunque Florenzi me gusta mucho Pero Zapacosta es más alto Me gusta tener una defensa alta Olevas 1.84 Zapacosta creo que es 1.82 Luego Sócrates 1.86 Y Christiansen creo que es 1.88 Una defensa bastante alta Me gusta jugar con jugadores altos Sobre todo en defensa y en el medio campo Y nada Nos vamos al partido Se viene la final Si ganamos tres bolitas Interesante este desafío Ojalá tuviésemos cada semana desafíos así Ojalá Algún día ojalá Espero que Konami explote definitivamente MyClub Y cada día tengas cosas que hacer Cada día tengas retos diarios Retos semanales Retos mensuales Sería genial Porque así todos los días jugaría gente más animada Retos de ganar tres partidos seguidos De ganar cuatro De ganar cinco partidos seguidos Sería genial Pero bueno Nos centramos Dejamos las utopías para otro día Vamos a pegarla para Diego Que te desmarcas Te desmarcas Diego Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Diego Te vas Diego Pum 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 Se comió La típica jugada Se la comió Le ganamos por cuerpo A su defensa central El jefecito masquerano Se la comió Yo no me la voy a comer Papu Yo no me la voy a comer Esta jugada ya me la sé Esta jugada yo ya me la sé Pero de vez en cuando Hay que intentar sorprender De vez en cuando Eso es amarilla papá Eso es amarilla papá Espero que luego se la saquen Espero que luego se la saquen Vamos olevas Vamos olevas Vamos Diego Vamos Diego A las manos de Burki Perfecta La sacas Grande Al palo Te la comiste papu Te la comiste No Pause no amigo Pause no Pause no Tienes al mordisquito papu Tienes al mordisquito Y te la comiste Perfecta Nos salvamos El rival le dio al palo Nos salvamos Hubiese sido un gol Trágico Pero la verdad El rival un poco de mala suerte No me pongas pausa Porque la mala suerte es tuya La mala suerte es tuya Has fallado La oportunidad que tenías Con Suárez Un partido muy muy igualado De momento El rival ha tenido el empate Yo tuve el segundo Con Robben Uff Era buena la idea Era buena la idea Grande Olevas O sea le das a pausa Cuando has tenido tu oportunidad Y la has fallado Vamos 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 Pum 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 Se vino Que suerte papá Yo lo siento mucho por el rival Pero estás teniendo mucha mala suerte Os soy sincero Deberíamos ir 1-1 Pero como quiero ganar He metido más goles que mi rival Y es así A veces el fútbol Te da Te da cosas que luego te las devuelve O te quita Bueno tienes a Luis Suárez amigo Yo no me quejaría Ya ganarás otros partidos El pause Entiendo el pique Entiendo el pique Y entiendo que cuando acabe el partido Me envía algún mensaje Si es que acabo ganando el partido Pero no lo sé No lo sé No lo sé Ya digo A veces A veces la suerte hay que buscarla también Te la comiste Te la comiste Pum 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 El hack trick Hack trick de Diego Costa Y nos llevamos el partido Se acabó Se acabó este partido Se acabó Se la comió con Mascherano Se la comió con el jefecito Mascherano Ahora nos ponemos Un poquito más defensivos Y a defender todo el rato Que este partido está acabado Creo que he jugado bien No he hecho falta No he jugado mal Creo yo Pensar que no he jugado mal Se puede venir el cuarto Uff Fue puntito Voy a tocar madera Porque no me lagué No creo Pero bueno Ya le digo Si algún día me escuchas Has tenido mucha mala suerte Has tenido mucha mala suerte Y se viene el cuarto Se viene el cuarto Me parece que el rival Lo da por perdido Esto se acabó Ganamos el desafío Se acabó 4-0 Lo siento amigo Lo siento Sé que el partido que tienes Es un partido pésimo En cuanto a la suerte Has tenido mucha mala suerte Le diste un balón al palo Cuando íbamos 1-0 Mucha mala suerte amigo Lo sé Lo sé Lo sé Y lo sé perfectamente Lo sé perfectamente A veces se gana Otra vez se pierde Y otra vez se tiene mala suerte Hoy has tenido mala suerte Yo creo que si pasara al revés También diría lo mismo Que he tenido mala suerte Pero el rival me parece Que se ha picado ya El rival me parece Que se ha picado Entendible totalmente Pero bueno Ya le digo siempre Hay que saber perder A mí me han metido 4-5-0 Con goles de rebote Con goles de mucha mala suerte Y no se puede hacer más No se puede hacer más Hay que aprender a perder Señores Yo lo reconozco Cuando tengo mala suerte Yo lo reconozco Y cuando me ganan bien También lo reconozco O sea que Hay que aprender a perder Señores Ojo que se puede venir El quinto Muy largo ese balón Muy largo ese balón En fin Mucha mala suerte Se puede venir Se puede venir otro más Se puede venir otro más No lo fallamos No lo fallamos Yo respeto completamente al rival Y si le puedo meter 20 Le meto 20 Eso es respeto por el rival Perfecto Se acabó el desafío Vamos a abrir las bolitas Vamos a abrir las bolitas Vamos a abrir las bolitas Que tienen que estar aquí Perfecto 3 jugadores nuevos Que se pueden venir al equipo Los mejores de septiembre En nivel 1 No me disgustaría Tener a Messi En nivel 1 No me disgustaría Para nada Primera bolita Vamos 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 Que pasen Pasan 3 negras Y le damos 1 2 3 Perfecto Vamos Primera bolita Primera bolita dorada Primera bolita dorada Primera bolita dorada Nada mal Botitas Nike No rueda Sin problema Primera bolita Me suena Savic Medio centro De la Lazio Servio De los que me gustan Altos 1 92 Se ha quedado A 2 bolitas De la bola negra Vamos con la segunda Otra vez Dejamos pasar 3 bolitas negras Y le damos Vamos 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 Una ¿Dónde está la segunda melliza? Y las 3 mellizas Vamos 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 Una Dos Y las 3 mellizas Por aquí Perfecto Las 3 mellizas Por aquí Vamos 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 Botitas Nike Botitas Nike Botitas Nike ¿Quién es este hombre? Miki Tarian Y se vino Miki Tarian Y se vino Miki Tarian El mejor armenio del juego Se vino Miki Tarian al equipo Que suerte papu Se vino Miki Tarian al equipo No me lo creo Yo ya no pido nada más No pido nada más Increíble la suerte Se vino Miki Tarian al equipo Media 77 Ya lo dije No me disgustaría una bola negra en nivel 1 Porque esto es increíble Se vino Miki Tarian al equipo Bienvenido papu La última bolita gratis Y como me salga otra negra o otra dorada Abriré otra bolita más Porque esto está caliente Perfecto Perfecto Vamos a dejar dos bolitas negras más Perfecto la segunda Creo que ya pasaron No sé cuántas pasaron Pero voy a dejar otra más Y le damos Perfecto la tercera La tercera Bueno 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 Nada mal Nada mal Perfecto Es un arquero Gulaxi Voy a abrir una bolita más De los mejores de septiembre A ver que se puede venir A ver que se puede venir Uff Una doradita más No pido más Una doradita más Una negra Dos negras Yo le di por aquí Sin querer Le di por aquí Sin querer Que mala suerte Que mala suerte Uff A ver Quien es este hombre Richie Escocés Del Newcastle Última bolita 50.000 game points En este En este vídeo 30 gratis Obviamente Y vamos Una bolita más negra Perfecto Por aquí 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 Vamos Vamos Si señor Vamos Bolita dorada Botita espuma No rueda Botita espuma No rueda No rueda Te conozco Te conozco Melanda Bienvenido al equipo Amigos Bienvenido al marroquí Del Galatasaray Así que nada señores Les espero en el próximo vídeo Directo, tweet O lo que sea Síganme en Twitter ArrobaRey1989Gamer Sigan a la mejor liga De YouTube De ProductionsSoccer ArrobaMyClubYouTubeLi Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao